Música 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 Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, bota, bota Boy, boy, se alborota como que se vuelve loca Me presentando la Team Fresh en la pista otra vez Tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote